Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy estamos una vez más con Cocina con Cracker, esta nueva sección que se podría considerar de mi canal y bueno, hoy estoy ataviado como un itamae, bueno en realidad no, porque llevo un yukata simple que de hecho tiene mi típico estilo, ya sabéis, de estilo dragón luego también pues con el pañuelito estilo dragón, que es como se lo suelen poner más o menos los itamae en los restaurantes de sushi porque hablando de, siguiendo ya el tema de la línea de recetas japonesas, hoy os quería traer el tema del sushi, ¿vale? Ante todo, lo que he comentado antes, itamae, ¿qué es? Pues es un chef de sushi, sushi man, como se suele conocer en América y sobre todo esta receta yo creo que es con la que, de las que más respeto tengo que tratar porque además si habéis visto mi sección de Japón en el canal habréis visto que más de una vez cuando hablo de sushi, digo como que en occidente no se respeta tanto, se come mucho fake sushi ¿vale? porque la gente no sabe cómo sabe sushi de verdad, entonces luego pasa que pues comen cualquier cosa y dicen ¡Ah, he comido sushi! y no, ¿vale? El tema de, para ser itamae, para que os hagáis una idea, es una formación durante bastantes años y de hecho la mayoría de ellos es tan simple como la preparación del arroz que parece, como he dicho, simple, pero no lo es tanto, ¿vale? tiene su punto Yo no he tenido esa formación, si he tenido algún itamae que otro que he conocido, me ha comentado nada, detalles, consejitos, ¿vale? Pero, ante todo, recalco, soy una persona amateur completamente a la hora de hacer sushi, ¿vale? Y más que nada porque he visto más de un vídeo de recetas diciendo, borrada, hay que echar esto, hay que echar lo otro y no, ¿vale? voy a intentar traerlo con lo más respeto posible y, bueno, haciéndolo lo más sencillo posible para que vosotros lo podáis reproducir Volviendo al tema de la receta, ya esta breve charla introductoria para que se respete un poco el tema del sushi Vamos a enumerar los distintos ingredientes El importante, aparte del pescado, que mucha gente se piensa que, ah, para hacer un buen sushi hay que tener un pescado fresco Si, también, pero si el arroz no es bueno o el arroz no es el indicado, se te echa a perder toda la receta, ¿vale? Importante, para el arroz de sushi tenéis que utilizar un arroz japonés, ¿vale? O de variedad japónica, como se conoce en occidente El arroz de Japón se suele encontrar de dos tipos principales Que sería el normal, como este, que sería el uruchimae, ¿vale? Y luego, uno que es más glutinoso, que sería el mochigome, ¿vale? El mochigome, valga la redundancia, es el arroz que suelen utilizar para hacer mochis Ya que, una vez cocido, se queda muy pegado y de ahí se puede hacer la pasta de arroz Esa tan característica de los mochis, ¿vale? Pues el tema del uruchimae, como veis en pantalla, es un arroz que, bueno, tiene grano corto y redondo, ¿vale? O sea, es importante que... no vale cualquiera, ¿vale? O sea, es muy importante el tema del arroz Porque, claro, si no, luego, como os digo, no quedará ni de lejos igual Ni más de una vez me ha tocado comer algún sushi en España que ha sido en plan... Madre mía, ¿eh? Pero bueno, siguiendo el tema de ingredientes Ese arroz, para prepararlo bien, necesita un aliño, ¿vale? Que sería el sushi-zú Sushi-zú se puede componer, dependiendo del chef en concreto De algún ingrediente que otro que varíe con lo que os voy a decir Pero bueno, os voy a decir los ingredientes principales, como es el azúcar La sal, ¿vale? Y luego también el vinagre de arroz ¿Esto que veis ahí que parece agua? Pues es vinagre de arroz, ¿vale? Luego, como opcional, os lo he puesto aquí Que es esta alga kombu Que ya veréis para qué Esto, si no lo tenéis, no hace falta de todo Pero bueno, a mí me aconsejaron que lo utilizase porque le da cierto toque al sushi-zú, ¿vale? Siguiendo de importancia para el tema del sushi Es el tema del pescado En este caso tengo un, bueno, este pedazo de trozo, como estáis viendo en pantalla De atún rojo, ¿vale? Que lo podéis encontrar en muchos lados Y bueno, también lo podéis hacer, pues ya sabéis, con salmón Con pez Es que hay de todo tipo O sea, se me ocurrirían muchos tipos, ¿vale? Y marisco también, ¿vale? Pero yo os voy a enseñar cómo hacerlo Pues en este caso con el atún rojo Porque es el que he podido comprar hoy, ¿vale? Luego, también aparte El tema de las algas Hay que utilizar, como estáis viendo, alga nori ¿Por qué? Porque os voy a enseñar en este a hacer makis Que makis serían los rollitos Luego están, como ya os comenté en el vídeo de cómo comer sushi Correctamente, ¿vale? Os enseñé que también estaban los nigiris ¿Vale? Los nigiris son algo más complicado de hacerlos Porque el arroz te tiene que salir muy bien para que la pelotita la hagas bien Y luego, aparte, la pelotita tiene que tener unas medidas justas Y tienes que saber cortar pescado Que esa es otra parte que aprenden durante años los Itamae Para cortar el pescado según el veteado que tenga El tipo de pescado Porque no todos los pescados tienen el mismo tipo de veteado Pero como yo, nuevamente, no he aprendido todo eso Y mi nivel de corte de pescado deja bastante que desear Os voy a enseñar a hacer makis Que es lo más sencillo Y luego para el tema de ya un poco aliño Para el propio sushi No nos podría faltar un poquito de jengibre Como veis, este jengibre que es así como blanquecino amarillento No se suele utilizar tanto el jengibre rosita y tal Pero bueno, también lo podéis utilizar Y importante, wasabi Por favor, que sea wasabi Eso que veis en los supermercados Cuando estáis, yo que sé Vais al supermercado local y veis Pasta de wasabi Os juro que de wasabi no lleva nada O sea, es pasta de guisantes con mostaza Y no sabe Ni huele Como el wasabi Entonces, ay pero es que el wasabi es muy caro Porque una raíz de wasabi, importarla, es cara Una raíz fresca Si no podéis comprar wasabi fresco Os recomiendo, al menos por lo que yo he podido encontrar Wasabi en polvo Le añadís agua Con una proporción mínima, ¿vale? Y así hasta que hagáis una pastita, ¿vale? Si no, el wasabi Si encontré wasabi fresco Que sepáis que los itamae Yo personalmente no lo tengo, ¿vale? Pero también se puede hacer Lo rayan con una tablita En la cual tiene pues una piel de tiburón Entonces la piel de tiburón, como esa espera Pasa lo que es la raíz de wasabi Y vamos, básicamente lo rayan Y se convierte en esa pasta verdosa, ¿vale? Bien, pues ya Una vez enumerados los ingredientes Vamos a pasar a la preparación del arroz El paso más importante quizás Para empezar a preparar el arroz Vamos a añadirlo Y lo que vamos a hacer es lavarlo ¿Vale? Porque lo que nos queremos evitar Es ese exceso de almidón Que tiene este tipo de arroz Ya que como no le quitemos el exceso de almidón Se nos quedará completamente Vamos, o sea, pegotoso Pastoso Vamos, no dará gusto A la hora de comer Este proceso que me estáis viendo hacer ¿Vale? Que sería añadirle agua Agua fría, ¿vale? No queremos que Vamos, en ningún momento Empiece la cocción del arroz Ya que si no romperíamos el ciclo Como veis el agua cada vez va saliendo más clara Al principio sale como blanca lechosa Luego un poquito translúcida, ¿vale? Pues lo repetimos varias veces ¿Vale? Se suelen repetir unas 6 u 8 veces Hasta que conseguimos el agua Que se quede más o menos transparente Una vez tenemos el arroz lavado y escurrido ¿Vale? Le añadimos la misma cantidad de agua ¿Vale? Es decir, en este caso han sido 500 gramos de arroz Pues añadimos medio litro de agua Hasta cubrirlo Y este paso Yo hago que me ahorro bastante tiempo Como es ponerlo en la arrocera Porque aunque uno lo cree La arrocera ahorra para el tema del sushi Muchos quebraderos de cabeza Ya que lo hace en el punto justo Si no lo hicieseis No tuvieseis una arrocera en casa Lo podéis hacer en la olla Pero muy importante No destapar la olla Para ver como está el arroz ¿Vale? Los procesos de cocción Más o menos Para que os hagáis una idea Es de unos 13 minutos iniciales Luego le bajáis el fuego Y cada 2 minutos ¿Qué deciros? O sea, es que lo suyo Más o menos intuirlo Ya sé que puede parecer un poco raro Pero si tenéis una olla de estas De tapa de cristal Podéis vigilar más o menos Cómo va yendo el arroz El arroz se os tiene que quedar al punto Porque esta variedad de arroz Si se os pasa Se empieza a deshacer Y si se os deshace Ya el arroz de sushi No se puede O sea, no se quedará firme A la hora de montarlo ¿Vale? Sería una pasta Entonces no quedaría bien Y luego, como habéis visto No he añadido nada Hay gente Y he llegado a ver vídeos Que incluso el aderezo El vinagre Y todo eso Se lo echan a la propia olla Y eso no es así ¿Vale? Eso va después Entonces, bueno Mientras tanto Vamos a preparar Mientras se hace el arroz Vamos a preparar el sushi zoo Para hacer el sushi zoo ¿Vale? Lo que tendremos que añadir Será primero el vinagre Y luego la sal y el azúcar Y aquí os preguntaréis Bueno, ¿y en qué proporción? Para que os hagáis una idea El sushi zoo Tiene que ser una proporción De 5 a 1 Es decir Si hemos añadido 5 partes de arroz Pues una O sea, una parte Bueno, hagamos 500 gramos Para que os hagáis una idea En peso volumétrico Por decirlo así Ya que sabéis Que el vinagre es líquido Tendría que ser Unos 100 gramos De sushi zoo ¿Vale? Que sería el aderezo Luego el tema De esa parte Que hacemos del sushi zoo Que sería 1 de 5 ¿Vale? En proporción 1 de 5 Tendría que ser Unas 5 partes de vinagre 2 partes de azúcar Y una de sal Es decir Si lo medís por cucharaditas Pues ya sabéis Una cucharadita de sal 2 cucharaditas de azúcar Y 5 cucharaditas Por decirlo así De Pues De vinagre Ahora entra al juego Como os he comentado antes El tema del alga kombu Que la dejamos ahí Y lo que tenemos que hacer Es calentar El vinagre Pero Sin Dejar que este hierva ¿Vale? Porque si hierve Malo ¿Vale? Entonces vamos a bajar Un poquito el fuego Y lo que vamos a hacer Es diluir El azúcar Y la sal Aunque nos quedará Bastante espeso Ya que como veis Hemos añadido bastante Y también dejaremos Que la propia Aga kombu Haga su trabajo Y deje su Ese Gustillo Que tiene a yodo Cuando el aga kombu Como veis Ya se ha quedado blandita Y hemos diluido Todo el tema De la azúcar Y la sal Ya el sushi Estará listo Lo siguiente Que vamos a hacer Es cortar el pescado ¿Vale? Como ya os he comentado No sé O sea No tengo experiencia Como no me han formado Ni mucho menos ¿Vale? Pero para que os hagáis una idea En este caso Esta pieza no serviría Para nigiri Porque es muy gorda ¿Vale? Pero sería más fina Y con un veteado Bueno, similar Pero quitando esto Porque además Estas partes No servirían Quedarían a un tacto Muy extraño Como lo vamos a hacer Nada más que para Maki Lo que tendremos que hacerlo Es en finas tiras ¿Vale? Como veis Una fina tira de pescado Dependiendo del Del tipo de pescado que sea Pues lo tendréis que tratar De una manera u otra ¿Vale? Sabéis que el atún El atún es bastante más firme Que por ejemplo Lo que puede ser una palometa ¿Vale? Entonces En este caso Nos permite un corte Más vasto ¿Vale? Pero ya sabéis Que esto como os he dicho Es un arte Y yo ni siquiera Estoy utilizando un cuchillo De esos que Como os enseñé En su kiji Que los hacían Para que os hagáis una idea Ese tipo de cuchillos Con hacer así Ya estarían cortando Lo que es una finita capa ¿Vale? Que nos serviría para hacer Lo que es el nigiri ¿Vale? Y también me gustaría Hacer un apunte Oye Y ya que esto es pescado crudo No hay problema Con el tema De parásitos y tal Si compráis pescado crudo En cualquier sitio Básicamente Si el pescador A lo mejor No sabe si es para sushi O no Preguntarle Si ha estado En cámaras de congelación A menos 50 60 70 grados Para Bueno pues el tema De matar Lo que es el Tema de Posibles Parásitos O lo que sea ¿Vale? Pero en principio No deberíais tener ningún problema Y ni yo En todos los años Que he tenido Comiendo sushi He tenido ningún problema O sea que Es un poco el consejillo Que os doy A la hora de comprar pescado Bueno Una vez tenemos terminado El sushi ¿Vale? Quitamos El alba combo La escurrimos Y apartamos El aderezo Bueno en mi caso Un vaso Porque lo voy a Reutilizar el cazo Y ya una vez He enjuagado el cazo Otra parte muy importante Del sushi Es la salsa de soja ¿Vale? La salsa de soja No es salsa de soja Así Como está Sino que hay que Hacerlo un poco Más suave Más dulce Como se podría decir Entonces Se le Suele utilizar Una proporción Más o menos De Un cuarto De Vino de arroz Yo lo suelo utilizar Un cuarto ¿Vale? Así es actual Y hay que Dejar Que más o menos Se evapore Lo que es el alcohol El vino de arroz Puede ser También mirin Que yo tenga constancia Pues también Puede ser Sake Aunque no se suele utilizar Pero bueno También hay Gente que lo utiliza Y luego también Pues en proporciones Directamente Si hemos utilizado Un cuarto De Vino de arroz Pues vamos a utilizar Una parte entera De Copa Por decirlo así De Salsa de soja Como veis Ya está en ebullición Y vamos añadiendo La salsa de soja Y aquí Pues básicamente Estaremos hasta que Evapore todo el alcohol Bueno ya el arroz Una vez ha terminado Pues Como veis Tiene más o menos Este aspecto ¿Vale? Como veis no lo puedo tocar Porque ahora está riendo Pero Es Un arroz Que se apelmaza Pero que a la vez Pues no está Pegotoso Pegotoso del todo ¿Vale? Importante El arroz para sushi Ahora Digamos Tenemos que cortar Instantáneamente Su cocción Porque si no se nos pasará Entonces iremos Nos iremos pasando ¿Vale? Poco a poco En el caso de la olla La podéis volcar Pero en mi caso No lo puedo tocar Porque si no Me quemo las manos ¿Vale? Y lo vamos Aireando ¿Vale? Se va extendiendo No hay que aplastar el arroz ¿Vale? Eso es muy importante Si aplastamos el arroz O sea Se puede airear así Esto normalmente Se suele hacer En un hangiri ¿Vale? Un hangiri Es un recipiente Más o menos Así ¿Vale? O incluso más grande Dependiendo del arroz Que hagan De fabricado De madera de cedro Y lo suelen utilizar En los restaurantes Lo que pasa Que claro Yo no tengo uno de esos Y la paleta Pues suele ser Una paleta De De madera también Pero en mi caso Pues no La utilizo como tal ¿Vale? Utilizo una paleta De estas de arrocera Porque es lo que Mejor me viene También os preguntaréis Bueno Cracker ¿Y qué proporción utilizo? Porque tú has utilizado 500 gramos ¿Y eso para cuántos rollos da? En el caso de los makis Pues daría para unos 10 rollos Pero también depende Del tipo de De maki que hagáis Que eso lo veremos A continuación Y bueno También Ya Estando ya Terminando Ya nos queda poquito Vale Pues ya hemos añadido Todo el arroz Así que apartamos La arrocera a un lado Y ahora Importante El arroz Según está Tenemos que añadirle El sushi zoo ¿Vale? Para que vaya absorbiendo Lo extendemos E instantáneamente Seguimos aireando el arroz ¿Vale? Importante Se me ha derramado Un poquito ¿Vale? Pero es lo que suele pasar Porque tenemos que Hacer que el arroz Sea uniforme ¿Vale? Porque si solo se queda En una parte Notaremos Algunas partes De los makis Que hagamos Que estarán a bien agradas Otras No sabrán A prácticamente nada Y seguimos Aereando el arroz ¿Vale? Tenemos que cortar Lo que es El proceso de cocción Que lleva ya de por sí Con el calor del arroz ¿Vale? Y seguiremos así Haciéndola Hasta que más o menos El arroz se temple Importante Que en el proceso De aireación ¿Vale? No lo metáis En la nevera ¿Vale? El sushi Es algo que Hay que hacerse Con tiempo Y dedicación ¿Vale? Al igual que este Vídeo está llevando Tiempo a hacerlo Vosotros también ¿Vale? De hecho Mi recomendación Es que Si queréis comer sushi E ir preparándolo Unas cuatro horas antes Al menos Porque el arroz Se hace así Bastante lentito Un consejillo Para Airear más el arroz Pues Vaga la redundancia Abanicarlo Esto lo suelen hacer En los restaurantes ¿Vale? Bueno En realidad Lo hacen con Un pie pie ¿Vale? O un abanico Propiamente Pero en mi caso Bueno Me he bastado Un folletito Que tenía Allá a mano Para ir abanicándolo ¿Vale? Y así seguiremos Hasta que más o menos El arroz Pueda ser algo manejable Una vez el arroz Está frío ¿Vale? Pero no enfriado En un congelador Ni una nevera Como se comunicaba antes Pues tendremos que coger En este caso Para un maki ¿Vale? Sería una hoja De Nori ¿Vale? La Nori Pues La podéis encontrar En Productos de importación Imagino De tiendas de alimentación También Asiáticas ¿Vale? Y hay que poner La parte esta Que veis brillante Abajo ¿Vale? La parte interior Es la que Digamos Está Todos los copos De Nori Puedo decirlo así Prensado Y ya Con las manos mojadas Importante Para que no se nos pegue el arroz Cogeríamos Como veis El arroz No se pega Si no Estaría Ultrapegotoso Como veis El arroz Está bastante estable Esto es que está bien hecho ¿Vale? Si quisiésemos hacer un nigiri ¿Vale? Que tuviésemos El arroz Bueno El arroz Más bien El pescado ya cortado Para nigiris Más o menos Lo tendríamos que Con esta forma de la mano Apelmazarlo Y hacer Un pedacito Pues Del Del bocado De una persona ¿Vale? Como estáis viendo Pero como lo que vamos a hacer Es un maqui Vamos a coger un puñado Y vamos a esparcirlo Y aquí os preguntaréis Bueno ¿Y esto cómo lo aplico? Bueno pues Importante Sin llegar a aplastarlo Para que No se quede hecho pasta ¿Vale? Un consejito que os doy ¿Vale? Para que no salgáis De lo que es el El alga Es que Utilicéis esto Esto no es un truco oficial Ni mucho menos ¿Vale? Simplemente un consejillo Que os doy Porque Se hace un poquito Más sencillo ¿Vale? Pero primero Vamos a extenderlo Un poquito ¿Vale? Si Para hacer un maqui Normal Sería más o menos La mitad Un poquito más Si lo hacemos Un poquito más Haríamos ya Un futomaki ¿Vale? Que un futomaki Sería un maqui De unas dimensiones Bastante más grandes ¿Vale? Añadiríamos Un poquito más Añadiríamos Y lo vamos Esparciendo Poco a poco Como veis Sin Aplastarlo Ni Nada Que haga O sea Que el arroz Más o menos Se note que es arroz Que no es una pasta ¿Vale? Una vez ya Lo tenemos Como veis Distribuido el arroz ¿Vale? Se queda una capa uniforme En la cual vamos a aplicar Los ingredientes Si fuese un nigiri ¿Vale? Lo que os haría En este caso Entrar al juego El wasabi Cogemos una brizna Pequeñita Nos manchamos Así como quien dice El dedo En el nigiri Sería mucho menos ¿Vale? Pero pintaríamos Un poquito el arroz Antes de aplicar Lo que es el pescado En el caso del maqui Lo vamos pintando Muy poco a poco ¿Vale? No demasiado Y lo extendemos ¿Vale? Como veis Hacemos una línea ¿Vale? Que quede distribuido Y aquí Ya entraría en juego El pescado ¿Vale? En este caso Como os he comentado Un atún ¿Vale? Pues lo podéis hacer Con salmón O cualquier otro Tipo de pescado ¿Vale? Ya tendríamos un maqui Sencillo Montado Bueno Montado no todavía Porque no lo hemos enrollado Cracker ¿Y cómo lo enrollo? ¿Así tal cual? A ver Os podéis servir De una esterilla Que ayuda bastante Porque os hace bastante La formita Yo en mi caso Bueno Ya me he acostumbrado A no utilizar la esterilla Y un consejo Que os doy A la hora de cerrar El maqui ¿Vale? Como veis Estoy distribuyendo Un poquito de arroz Incluso este arroz Que ha sobrado ¿Vale? Aquí sí Lo aplastamos ¿Vale? Y hacemos como Esa pasta Eso nos servirá Para sellar Un poquito mejor ¿Vale? Hay gente que Bueno Que lo moja Y tal Pero preferiblemente Yo prefiero no mojar El nori ¿Vale? Porque si no Luego se queda La textura Es distinta Y aquí ya directamente Pues lo cogeríamos Por aquí ¿Vale? Importante Cogeríamos los ingredientes Lo daríamos La vuelta Y ya le haríamos Aquí la forma De rollo ¿Vale? Una vez Tenemos la forma De rollo Esto lo suelo Hacer yo más rápido Pero lo hago así Para que lo veáis Lo terminamos De enrollar Y por la juntura Pues lo prensamos Un poquito Y ya Pues como veis Tendríamos Hecho el rollo A la hora De cortar el rollo Un consejo Que os doy Es que el cuchillo Este mojado ¿Vale? Porque Hace que el cuchillo Pase más rápido Y veis Se desliza Y aquí tendríamos Ya lo que es El rollo Príncipe Pero obviamente Esto hay que hacerlo En más porciones Entonces Lo que haríamos Es quitar Estos restos Que nos ha quedado De arroz ¿Vale? Otra vez Le hemos pasado El agua ¿Vale? Le daríamos Otro corte Como veis Así no se nos desmenuza En ningún momento El alga ¿Vale? Queda firme Uniforme Le podemos dar golpecito No se deshace Un maqui Completamente Perfecto Para terminar De cortar el rollo Otra vez El mismo proceso De mojar el cuchillo Y si es cierto Que estos últimos dos Habría que aplanarlos Un poquito más Y como somos amateur Como recalcamos Pues ya más o menos Así quedaría Lo pondríamos En parejitas Y ya tendríamos Una porción Más o menos De seis maquis Pues ya con la salsa de soja Que hemos hecho antes ¿Vale? La he metido En el botecito Para poder servirla bien Y como alguno que otro Que me dijo En el vídeo De cómo comer sushi Correctamente ¿Se puede coger Con las manos? Sí Obviamente Pero si no venimos De la calle Con las manos sucias Entonces lo mojamos Un poquito Y lo probamos Buenísimo gente Así que nada El resto sería Pues ya sabéis Seguir haciendo maquis Practicando Puede que no salga La primera Normal ¿Vale? Pero más o menos Os he dado las pautas Para que Más o menos Hagáis un sushi Que no sea un sushi Cutrecillo Sino un sushi Un poco más Auténtico Por decirlo así Ya sabéis Que esto es Completamente amateur Ante todo Os recalco Que si vais a un restaurante De sushi Si vale dinero Es por algo Porque esa persona Ha tenido su formación Le ha costado su dinero Y tiene esa profesión Y que menos Que pues Agradecérselo Con esos platos Que te prepara En algunos sitios De sushi Que es In situ Y creerme Que el sushi Preparado por un buen Itamae Es Buenísimo Así que nada Gente Me despido por hoy Espero que os haya gustado Esta recetilla Así como quien dice De cómo preparar sushi En general Sé que el vídeo ha sido largo Pero como veis Pues Ha habido que comentar Punto por punto Determinadas cosas Pues nada Como siempre Os dejo por aquí Algunos vídeos Por si los queréis ver Y cliquear Relacionados con el sushi También Pues El tema Del otro vídeo Que hice De la De cocina con cracker Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima